¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches, información destacada que deja esta jornada. Mega operativos, esto tiene que ver con el Clan Carrión, o así conocido al menos. Sendos operativos se llevaron a cabo en la madrugada, uno de ellos se concretó en Villa 9 de Julio contra el Clan Carrión por causas vinculadas con el robo de vehículos y la venta de autopartes. En tanto, en San Cayetano la policía secuestró armas y drogas y aprendió a dos sujetos que integrarían. Una banda que se dedica a asaltar. Como siempre y las 24 horas del día, más información en tucuman.tlfe.com Para más noticias sigan con nosotros en Telefe Tucumán. Muchas gracias, buenas noches.